Si me tomo mil botellas a quien le importa Si me muero de borracho es muy mi gusto De veras me fascina Andaré en este asunto De veras lo disfruto Minuto a minuto Mucha gente que critica mi vida Sin saber por lo que estoy pasando Me siento atrapado Pero disfrutando No hay nada más que importe Si me encuentro tomando Es que el alcohol llegó a mi vida Y se adueñó de mis sentidos Por eso ya no vivo Sin licor en mi camino Estoy atrapado En los placeres del vino He pasado tanto tiempo tomando Que olvidé como se vive sin tomar Lleva sonrisa mi tristeza Lleva una pena mi cantar Una quimera es mi alegría Esta infeliz felicidad Es que el alcohol llegó a mi vida Es que el alcohol llegó a mi vida Y se adueñó de mis sentidos Por eso ya no vivo Sin licor en mi camino Estoy atrapado En los placeres del vino En los placeres del vino